Vigastro ha obtenido licencia para proyectar películas en el Auditorio Francisco Grau. Lo hará en su sala polivalente y las primeras proyecciones organizadas desde la Concejalía de Cultura tendrán además un carácter solidario, ya que el dinero de la entrada irá destinado a tres colectivos del municipio. La Asociación contra el Cáncer, la de Discapacitados La Pedrera y la de Enfermos de Alzheimer, acuérdate de mí. Nos llamó Alejandra para este proyecto que tiene ella sobre dar cine para el pueblo y nosotras, como siempre, nunca decimos que no, porque hay uno de los eslogans del cáncer, que es que euro a euro se consigue mucho y aunque sea poquito, pues bueno, un poco de aquí y un poco de allá vamos tirando. Hay mucha gente que pregunta, ¿no hay cine en el pueblo? Y nosotros sí, ahora sí que va a haber. Entonces esperemos que sí que esto se anime y bueno, gracias Alejandra porque esto era un proyecto que estaba muy bien y estaba bien para el pueblo. Y bueno, la segunda somos nosotros para el día 29 de marzo y esperemos que tengamos bastante gente y en los próximos meses se pueda seguir proyectando las películas, por lo menos para que el pueblo esté un poco entretenido. Cuando propusieron este programa, la verdad es que en la asociación estamos encantados de colaborar. Todo lo que sea el fomento de la participación del municipio, pues nos viene bien tanto para el municipio como para que también conozcan el trabajo que hace la asociación. Siempre pretendemos desde el Ayuntamiento de Bigasto, ya sabéis que trabajamos siempre desde la transversalidad, pretendiendo que cada acción que hacemos tenga un impacto mayor. Con lo cual, en esta ocasión, desde la Concejalía de Cultura, Alejandra ha promovido esta actividad que al mismo tiempo tiene su impacto social para todas las personas de nuestro municipio que requieren que tengamos esos gestos solidarios con ellas. La iniciativa se ha denominado Proyecciones Solidarias y tendrá lugar cada último domingo de mes durante los próximos tres meses. Tú vas a pagar dos euros y vas a entrar y vas a ver una película nueva y la asociación te va a dar un cartucho de palomitas como si estuvieras en el cine. Entonces, vas a poder ver una película novedosa y vas a poder ayudar a las asociaciones de tu municipio que tanto, tanto ayudan a nivel municipal como a nivel más superior. Porque, por ejemplo, la Asociación Contra el Cáncer no solamente se queda a nivel municipal. La Asociación de Acuérdate de Mí y los Discapacitados en la Pedra sí que es más a nivel municipal porque son asociaciones que trabajan directamente con nuestro vecino. Pero el cáncer, por ejemplo, sí que va a trabajar a niveles más superiores. Entonces, decidimos que los últimos domingos de cada mes íbamos a proyectar una película en la Sala Polivalente, que es donde nosotros tenemos licencia, porque la tenemos firmada desde noviembre, una licencia de proyección y que podemos dar un trasfondo social a esas películas. El próximo domingo 23 de febrero, a las 6 de la tarde, se proyectará la película Mascotas 2. El domingo 29 de marzo, Vallerina. Y el domingo 26 de abril cerrará este primer ciclo la película Abominado.